El incendio que inició en una tapicería a la madrugada de este martes se extendió hasta dos viviendas próximo a la Junta Central Electoral en la calle Duarte del municipio de Sánchez en semana sin que se reportaran lesionados de gravedad. En el lugar se presentaron los bomberos pero no ha sido suficiente ya que tuvieron que llevar otras unidades y llamar a personas que ofrecen los servicios de agua potable en camiones cisternas quienes tras varios viajes pudieron sufocar el siniestro. Los bomberos del referido municipio de Sánchez en semana investigan las causas que produjeron el fuego en el taller de tapicería.